y este siempre decía que él no le alcanzaban las horas de su vida para componer es el primer compositor que escribe con microtonalismo en argentina dice como no lo hace un vanguardista eso y no le dice schumann él alguna vez me lo manifestó yo quiero hacer música como Brahms aún los que no escribían o básicamente música nacionalista tenían una conciencia nacional que era conciencia nacional es decir estoy en américa y quiero mejorar lo que estoy y quiero ser orgulloso y no estoy todos sabemos que la identidad es una construcción simbólica a partir de un referente 30 años me llegó después de la muerte de alfredo lograr recuperar esa obra no hace falta nada para callar a un compositor académico hace falta precisamente no hacer absolutamente nada y este conservatorio no tenía ese referente porque era un conservatorio que no tenía el nombre es un gran acto de justicia histórica no hacer nuestra propia identidad y defenderla y si bueno nosotros somos esto y tiene muchas ventajas esto y lo más importante es llevar esquema al hoy bueno estamos tras un proyecto muy ambicioso de digitalización de ese material parecemos llamados por alfredo pero resulta que cuanto más lo estudiamos más al hoy nos lleva